Como entrada vamos a preparar unos ricos portobelos rellenos. Para eso necesito los portobelos, por supuesto. Voy a usar perejil, cebolla blanca, queso parmesano y alguna cosita más que se me ocurra que ahorita les cuento. Ya que saben, en el área de pollos se me ocurrió hacer una paella. Un poquito de salchicheguacho, carne chancho, en este caso unos lomitos de cerdo. Le vamos a poner unas conchitas de abanico frescas, unos langostinos y unos choros. Estamos con el gran actor Germán Loero. Él la venía a cocinar con nosotros. Gracias por invitarme. Muy bien, Álvaro. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cocinas, haces el esfuerzo. Miro muy bien cuando la gente cocina. Ok. Vamos por ahí. Así va aprendiendo uno mejor. Claro. Tengo que aprender. Poco a poco, creo yo. Poco a poco. Bueno, hoy vamos a hacer un par de platos simples. Ligeramente simples. Técnicamente complicados, pero platos sencillos. Yo haré mi mejor esfuerzo. Lo que prepares tú, lo comedia yo. No, no, no. Acá todo el mundo ha cocinado bien, Feliz Mero. Claro. ¿No? Es la más que la televisión. La más que la televisión. Y vamos a hacer esta producción, ¿cómo te tratan? El chumel ya era un actor reconocido, ¿no? Un comediante... Adolfo ya estaba ya haciendo lo suyo. Así está bien, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Sí. A lo largo, tus uñas son el tope del cuchillo. ¿Ya? Tú pones tus dedos así. ¿Ya? Me los corto. Te los cortas. Yo soy un reto, ¿ah? O sea, tampoco... No, me estoy dando cuenta. Sí. Actuando tuyo, ¿verdad? Bueno. Ahí está, ahí está. Mira, todo se puede solucionar. Todo se puede solucionar. Me hace llorar, pero... No, no. No sé si estoy llorando por la cebolla o por la... O por mí. Germán ya le está agarrando la maña al sarteneo, pero mejor continuamos antes que se le caigan los portobelos. Al pollo le ponemos un poquito de sal y pimienta. Ahí está. Mira, tres, cuatro... Gatita de miedo. ¡Ya sé cocinar! Casi, casi a punto. ¿Qué me pones la cámara en la cara? Más o menos. Unos minutos después, nuestra paella está lista para ir a la mesa. Estamos en Beverage, conociendo todo el proceso de preparación de su emoliente en botella. Héctor, su gerente general, nos está explicando acerca de esto. Bueno, y luego del filtrado, pasamos a la etapa de almacenamiento y formulación, que lo hacemos en este tremendo tanque de acero inoxidable, en donde entran 3000 litros de emoliente. Acá podemos ver que ya el producto está lleno. Una vez que ya el producto está acá, va a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa del flash pasteurizado. Hoy he venido al Artizán, un restaurante en Chacarilla, de un viejo y gran amigo. Damián Ode, me han contado que está haciendo unas sopas deliciosas, entre ellas el tradicional zancochado. Y yo he venido a comprobar qué tan ricas son. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, y si mágicamente yo ya tengo el micrófono y todo. Todo, tú sabes que esa es la magia de la televisión. Y recién lo que estamos viendo. Sí, sí, hace tiempo que no nos vemos. Me he enterado por diferentes medios. Yo ya sé. ¿No? Que estás haciendo unas sopas espectaculares. Muy buenas. Para calientitas, para el invierno. Y tú ya tienes que sacarte esa chompa. Mira yo, flaco, no tengo nada de grasa. No, 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 perdón. Una cosa de panza. Muy rico. Y súper sano, ¿no? Qué rico se siente la fuerza de los sabores en el caldito. La carne está bien cocida. Se deshace y las salsas le agregan sabor a este plato que lo hace una maravilla. El caldo, que es la parte más importante de zancochado. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí pasa lo de fuego. Ahí te vas a dar cuenta que sientes todos los sabores que tienes acá. O sea, no lo hacemos como en otros lados, que los hacen aparte. En diferentes ollas. Es como de casa. Exacto. Que es como tiene que hacerse el santochado. Vamos a agregarle acá un caldo de verduras. Por acá tengo el pesto genovés. ¿Qué tiene acá? Albahaca. Este tiene albahaca y espinaca. Ahí está. De licuado con un poco de piñones y de aceite de oliva y queso parmesano. No le he hecho queso fresco. Pero también tiene frijoles, ¿no? Hay que decir que tiene un tipo de frijoles. Bueno, sí, se me pasaba. Teníamos dos tipos de frijoles. ¿Ya? Los frijoles rojos y unos negros, ¿no? Ponemos acá nuestros frijoles. Y da el toque nacional, pues, que de todas maneras, como una sopa chola que tiene su frijol. Claro, claro. Una sopa fuerte, rica. Pero este invierno, acaparadores, esta sopa en realidad. Y tú sigues con tu chomp, Álvaro. Y aquí piso. Sí, yo siga. He perdido dos kilos. Con esta llama he perdido dos kilos. Ahora lo recuperas cuando te lo comas. Te tengo. Te tengo. ¿Puera. ¿Puera. ¡Gracias!